A pesar de que aún se desconocen los motivos que lo llevaron a internarse en el centro médico, muchos seguidores del artista se han tomado las plataformas para solidarizarse con su familia y expresar su voz de aliento. Toda su familia agradece. Escribieron en el boletín de prensa, está grave, no ha muerto. Debo aclarar que el maestro Ali Humar no ha fallecido. Un fuerte abrazo para Ali, para Guimoari y para toda su familia, solo deseándoles cosas buenas y mucha entereza. Dios lo guarde. Deseo tenga pronta recuperación y salga rápido de la clínica. Fueron algunos de los mensajes que se leyeron en diferentes redes sociales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.